Los excesos en la alimentación, bebidas altas en calorías y alcohol que se presentan durante las fiestas decembrinas aumentan los problemas de salud, efectos que se ven reflejados estadísticamente en el primer trimestre del año con el aumento de las tasas de diabetes e hipertensión mal controladas, aseguró el cirujano-urólogo Gabriel Iván Farrera Santillán. El especialista del CERACOM recomendó a las personas que presentan este tipo de padecimientos a no descuidar sus tratamientos y evitar caer en los excesos que puedan provocar descontroles alimentarios que engloban varias enfermedades crónicas y progresivas, así como obesidad. Destacó que es muy importante realizarse un chequeo de salud a principios de año, entre ellos estudios de laboratorio, de gabinete y revisión a cargo de médicos especialistas. Y aunque la cultura médica ha mejorado mucho, dijo que es importante que más personas visitan especialistas para asegurar la salud. En tanto, recomendó evitar que en las convivencias familiares de fin de año se excedan en la ingesta de alimentos altos en grasas y calorías, así como alcohol que puedan propiciar algunos problemas a la salud. El experto en urología dijo que el beber alcohol en exceso aumenta el riesgo de perder la capacidad de reacción y acentuar cuadros clínicos de gastritis, úlceras, intoxicación o enfermedad hepática. Con información de Ahora Tabasco Noticias.